En el sector Brisas de Acapulco, ubicado en el barrio Antonio Nariño de la Comuna 6 de Barranca Bermeja, fue asesinado la noche del sábado Corvei Piña, un hombre de 29 años conocido en la comunidad como el Maestro Piña. Su cuerpo sin vida quedó tendido sobre una de las calles del sector tras ser atacado con múltiples disparos mientras regresaba de una tienda cercana a su vivienda, según los primeros reportes de las autoridades. Los responsables, cuya identidad aún se desconoce, huyeron del lugar tras cometer el crimen. La inspección técnica del lugar y el levantamiento del cuerpo estuvieron a cargo de miembros del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades avanzan en las investigaciones para esclarecer los móviles de este homicidio que enluta a la comunidad y deja un vacío en la vida de quienes conocían al Maestro Albañil.